En este video hablo de un dios de la India que hasta la actualidad es de los más importantes, su nombre Shiva. Para empezar Shiva es uno de los dioses Trimurti, es decir, es uno de los tres dioses que toman un papel importante respecto al mundo y a la humanidad. Estos tres dioses son Brahma, que es el dios creador, Vishnu, el dios preservador y Shiva, el dios destructor. Respecto al significado del nombre de Shiva ha existido muchas suposiciones, algunos consideran que su significado es puro o aquel que purifica, o incluso que significa el bueno o el favorable. Los orígenes de Shiva se remontan cuando él era solamente la conciencia pura, una de las cualidades de Brahma. No es un dios maligno por ser el dios destructor, al contrario, es un dios benévolo que se encarga de destruir el mundo para que éste se pueda renovar. Al igual que los demás dioses, cada objeto o movimiento de su cuerpo habla de simbolismos en particular. Su tercer ojo, conocido como Bindi, representa la sabiduría y puede ver más allá de lo evidente, además que es la energía salvaje que destruye a los pecadores y malhechores. La serpiente que descansa en su cuello es la muestra clara que Shiva ha vencido a la muerte. El color azulado de la serpiente se debe a que Shiva contuvo dentro de su garganta el veneno de la serpiente y con ello la tornó en un color azul. El tambor o damaru representa la palabra universal que da origen a todo lenguaje. La media luna cerca de su tercer ojo representa su poder de la procreación, demostrando que no solamente tiene el poder de la destrucción. Su cabello enmarañado representa la forma sutil de aliento de vida, además que el río sagrado Ganges fluye también en su cabello, demostrando también la fertilidad y creatividad de Shiva. En el siguiente video hablaré de algunas de las hazañas del dios Shiva, así como su importancia con Kali.